Hola, en esta oportunidad le traemos un bloque de trabajo sobre la patada lateral y obchague, empezando siempre de lo más general a lo más específico, con distintos tipos de desplazamiento, trabajo con escudos y terminando con un trabajo más libre con protectores. Así que espero que lo disfruten y les sirva. Comenzamos desplazándonos con la pierna de atrás, en el primer empuje entro al aro y en el segundo salgo y repito. En el segundo desplazamiento juntamos y cambio el pie del aro y luego el frente para continuar con el ejercicio. Iniciamos el trabajo con la patada lateral. En este ejercicio mantengo la planta del pie hacia adelante y toco la rodilla con la mano de atrás. La idea es ejecutar una correcta flexión y extensión de la pierna. En un modo lúdico seguimos trabajando el obchagui, juntando planta con planta del pie con el compañero. La idea es ejecutar una corte de rena de dentro de la pierna. La otra, en un lado lúdico se mantiene en la pierna. La otra, en un lado lúdico, sin electricidad. La otra, en un lado lúdico. La otra, en un lado lúdico. y la técnica pasamos a realizar la patada sobre el escudo utilizando el desplazamiento adecuado según la distancia mismo trabajo pero le sumamos una segunda patada consecutiva ahora nos desplazamos hacia adelante y perseguimos el escudo hasta patearlo el que sostiene el escudo se frena en diferentes distancias opcionales por último iniciamos un ataque con la patada lateral utilizando lo visto anteriormente y continúa con una secuencia lógica preestablecida realizamos un mismo trabajo cambiando la secuencia preestablecida Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido estos tips de trabajo que hicimos hoy los invito a ver en nuestro canal de Youtube hay más bloques de trabajo de lucha, de formas, diferentes contenidos de nuestra escuela y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa